¡Qué bonito es el amor! ¡Qué bonito es que la gente manifieste el que se siente bien ante otro ser humano! El que se interesa por su mundo, que se interesa por ver luz en sus ojos, por ver crecer a su pareja y a sus seres queridos, ¿por qué no? Esta noche en Garnacha Channel dedicamos nuestro video al amor y a la amistad. ¡Acompáñennos! Hola. Mi rey, ¿cómo vas a celebrar el día del amor? Con mis amigas, estoy soltero. No sé, ahorita solo. Solo, pero ¿cómo te gustaría celebrarlo? No sé, en la playa. Oye, este parece el hermano perdido de Luis Gerardo Méndez, ¿no chingas? Sí, siempre me lo dicen. El parejón. Pues con mi pareja y pues en un restaurante y en la tarde poder pasar en el cine o una convivencia sana. En el parque, no sé, salir con mi perrito. Con una bonita cena, estoy en compañía con ella, obviamente, y que se vaya dando lo que se tenga que dar en el transcurso de la noche. Bueno, a lo mejor hay algo en lo que yo pueda colaborar. Mete la mano a alguna de las bolsas de mi mandil, a ver qué se te ocurre, a ver qué te toca para que celebres y lo hagas válido con tu mujer. Vamos a ver nuestro locote escritor que nos tiene. Ay, papaya de Celaya, a dormir de cucharita. Ay, ¿hasta cuándo regresar? Ay, no, te dije que lo cobraras con tu vieja, pinche caliente. Ay, un grillo, un grillo. ¿Son novios? Esposos. Esposos, ay. Ay, miren, aquí está la hija. Mi rey, este día del amor, ¿te toca dar o recibir? Ayudar. Bueno, dependiendo. Con una escena romántica. ¿Quién la va a poner? Pues tú, ¿quién crees? Ay, se me queda viendo el carajo. Como diciendo, tú hubieras sido la elegida, pero te ganó esta vieja. ¿Cuánto tiempo ya de relación? Seis años de casados. Seis años de casados. Mira, este pinche viejo nomás se aprende los coros. Es como Juanito que trabaja conmigo con las canciones. Mi amigo Juanito que dicen, llegaste tú y él nomás tú. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay novios, ¿verdad? Sí. Comprometidos. ¡Ah, chingado! Comprometidos, ¿cuándo surgió esto? Ayer. ¿Hubo entrega de anillo? ¿Y lo del compromiso, cuándo fue? También ayer. ¡Ah, también ayer! ¿Ante quién estoy? Tiffany. ¿Timony? No. Tiffany. Ok, es que soy medio sorda. ¿Y tú, mi rey? Herbert. Ernesto, muy bien. ¿Perdón, no quiero? Así soy, perdón. Yo nada. Soy bipolar. No, no es cierto. Uy, ¿así la vas a aguantar con ese pinche carácter contradiciendo a la gente? No, pues es que no dio tiempo de ver bien. No. La presión estaba fuerte. Ay, deberías escribirle chiste a don Enrique. Oye, mi reina, ¿y en qué estuvo el que dio el paso este cabrón? Pues el amor triunfó. ¡Ay! Ha sido más cursi. ¿Y por qué? Pues el amor triunfó. Pues sí, es lo que hay. No, ¿cómo decidiste que ya? No, pues es que vivimos lejos. Entonces, pues ya. A ver, como, hombre, haberlo sabido antes, mi rey. Oye, fíjate, fíjate bien, si me ven Visca en los videos, es porque el pendejo, el realizador, hace como siete años rompió esto y me dice, doña Márgara, no he encontrado repuesto. Y entonces a cada rato estoy viendo si no la cago. ¿Cómo celebran el amor y la amistad, aparte de ya el compromiso? Pues estando juntos, si se puede. No, pues sí, cenita, igual siempre. Algo original. ¿Algo original? Ah, bueno, este, hoy paseamos en globo, algo que no habíamos hecho, sí. ¿Hoy pasearon en globo? Sí. ¿Y les hace caso ya? Sí, no. No, es el avión. Ay. Mira. Bueno, les voy a, les voy, no, es que me asusté. Les voy a, capaz de que ahorita llegan en plena entrevista. Ya se la sabe, chiveja. Oye, mira, tengo una dinámica que se le ocurrió a mi, a mi, a mi, ay, ven, ven, amigo escritor, don Enrique. Mira, ya lo puse en apuros. Parece que estaba yo ahí. Cuéntanos esa dinámica loquísima que se te ocurrió. Para que se ganen estas playeras. Les vamos a dar una playera de las que se venden mucho, al que se dé un beso apasionado de 14 de febrero, señor. Ay, órale, a ver, vente mi rey, órale, cabrón. Ya. Perdón. No, a ver, a ver, vamos a ver, préndanse porque esto sí me pone bien caliente. Pongan el ejemplo, 14 de febrero. Pinche beso de hueva. Vénganse ustedes, que ya, ya como el pinche rutina de, ay, viene este pendejo, ya lo corrieron y la chingada. Este, a ver, venga el beso. Eso. Estaba buscando la cartera, cabrón, pero. Oye, y quiero agradecer a mi compañero Gerson Andrade que nos visitó en la grabación. Hola, hola mi rey. ¿Cómo estás? Sí. Sí. No, no sabes lo hermosísimas que están. Enseñen las playeras a ver si así se vende, aunque sea una, cabrón, porque ya llevamos como 7 años y ya ni se acuerdan de cómo son las chingadas playeras. Aquí está apareciendo en pantalla. A ver si reviven la chingadera de venta de esto. Mira, se te cayó una tarjeta. Este. Aquí está. Está apareciendo en pantalla. ¿A qué WhatsApp? Todavía tenemos ese pinche teléfono, era un amigo, ¿no? De esos de chip. ¿A qué WhatsApp? Pueden pedir, uy, están volando, como pan caliente, como pan caliente. Las chingaderas de playeras. Este, a ver, ahora escojan de, cada uno me va a meter una mano a la bolsa del mandil. Es un vale para ver qué les toca, cruzaditas, cruzaditas, ya me dijo Juanito, cruzadito. Una noche de pasión, 14 de febrero. Vale por unas nalgadas. Ah, esa está buena. Si quieres, cóbrate de una vez, lo vale. Hoy estamos en promoción en el canal de Garnacha Channel, en el YouTube. Supongo que ya están suscritos. Sí, claro. Sí, la verdad, ya estás suscrita, ¿verdad? Yo sí, yo sí. Claro, desde hace muchísimo, ¿verdad? Sí. Muy bien, mi reina. Este, y estamos haciendo el homenaje a Tintán de cómo se vestía este personaje. No, bueno, estamos regalando playeras de Garnacha Channel. Que ya no dejen de estar molestando a mis invitados. Que sí, que parece para la loca de padre peinado, que no sé. No mamen. Este, estamos regalando playeras. Playeras, todo esto se lo dedico a la generación de Cristal. Resulta ser que ahora todo está mal. Playeras de Garnacha Channel que han tenido un exitazo. A todas aquellas parejas que se atrevan a darse aquí en la cámara. Y así, que se atrevan a darse aquí en la cámara. No, un beso apasionado. Venga. ¿Se animan? Sí. Venga. Una, dos, tres. ¡Ay, no! ¡Ay! Luego, luego, y ve este cabrón. Vas. Vas, mira. ¡No mamen! ¡Se están comiendo y no son chocolates! ¿Cómo te conquistó este güey? Pues, todavía medio la antigüita con flores. Y con, así llevándome a cenar. Y saliendo, yo creo que cada ocho días. ¿Por qué habrán decidido celebrarlo el 14? Si apenas llegamos, ya no nos va a alcanzar la quincena. ¿Verdad? Sí. Pues, quién sabe, tú. Yo creo que es diario, ¿no? Diario que se revienta. ¡Ah, ya! ¡Chingado, diario! ¡Ah, claro! ¡Hasta crezca! ¿Te revias en chanclas o qué? ¿Y qué? ¿Andas con alguien? No, yo solterito. Solterito. Chaquetita de dormir. No, tampoco, pero siempre... ¿Vas a decir? ¡Ay, Felicia del amor! ¡Mana! ¡Me has ayudado tanto! ¿Dedos? No, no tengo callos, tú. Te voy a dar... Mejor no hago pausas. Ya se había emocionado. Te voy a dar un vale para que tú lo cobres en el momento que quieras con quien tú gustes. Pero este vale, hay un... Así como hay que rescatar princesas de los dragones en castillos peligrosos, este vale lo tengo. Es una dinámica padrísima que diseñó nuestro escritor. ¡Uy! Ya lo quieren en muchos países a nuestro escritor el pointer. Muy original. Sí, muy original. Fíjate, hasta este cabrón que ni te conoce ya anda con sarcasmus, pinche pointer. Mete la mano a la bolsa y a ver qué te toca, mi rey. ¿A dónde? A la bolsa de mi mandil. ¿Qué prefieres? Lo que tengo en mi bolsa derecha o lo que tengo en mi bolsa izquierda. ¡Guate! La izquierda. La izquierda. Pues no nos ha ido muy bien, pero bueno, mete la mano. ¡Ay! ¡Ay! Pero qué pulgar. ¿Qué te tocó? Una noche de juegos. Yo tengo un vale para que utilices para celebrar el amor con alguien. Ok. A ver, mete tu manita a ver qué te toca. ¿Aquí? Sí. Esta soy yo y este eres tú. ¿Qué te tocó? Pásamos el chicle. Jugar eróticamente. ¿El terroleto? Claro. O el helicóptero. ¿Cómo es el helicóptero? Eso hay que demostrarlo. Eso no se explica así. Explícamelo un poquito. Para ver si me animo. Oye, mi rey. ¿Tienes pareja? Sí, sí, sí. ¿Desde hace cuánto? Ya llevo año y medio. Año y medio. ¿Y cómo celebras el amor y la amistad? ¿Alguna cena especial? ¿Un ritual? Una comida y, pues, algo de, no sé, una convivencia. Una convivencia. Es ventilador. Ah, mira, me avisó que se está quemando. ¡Qué bueno! ¿Pues qué le dirían a la gente para el amor y la amistad? Pues que la gocen, la vivan y se la coman. Exclamó el duque. Exclamó el duque. ¿Y tú, mi rey? Pues que disfruten, se la pasen bien con la pareja que quieren y que sí se esmeren en regalar algo bonito. Ay, qué bueno, mi rey. Pues devuélvemelo, porque pinche producción no tiene. Pinche producción. Pinche pointer. Nomás sacó dos fotocopias. No mames. Hágan de cuenta. Y ahí le cortas esto a estos cabrones. Qué chingados. Me cayeron gordos. Es de mano grande. ¡Ay, qué dedotes! A ver, ¿qué te tocó? Y enséñalo al camarógrafo. Aquí está la interventora de maquillaje. ¿Qué te tocó, Lelo? Una sesión de fotos. ¿Qué? Una depilada con los dientes. Maquilliza. ¿Va a cobrar el premio? Ni modo. A ver, meta la mano por acá. Y tú por acá. Y a ver qué le tocó a cada uno. Vale por besos apasionados. Ah, vale por besos apasionados. Ahorita, Juanito, que no se raja. ¿Y tú? A mí me tocó contarte los lunares de todo el cuerpo. Contarse los lunares de todo el cuerpo. A ver, ahí nos entretienes mientras. Qué bonito es vivir enamorados. Qué bonito es atreverse a ser. No solo un día por el cliché de que se celebra el amor y la amistad. Sino todos los días sorprender a la pareja. Sorprenderse a una misma. Quererse, apapacharse, bañarse con flores. Qué bonito es el amor. Suscríbanse a Garnacha Channel. Piquen la campanita de las notificaciones. Y sean muy, pero muy felices. ¡Hasta la próxima! Y en el próximo capítulo de Garnacha Channel. Los dos son pulpos traídos. Parecido, se hace como una pastita parecida al mole. Un poquito más seca, obviamente. Y este es el pastor tradicional. ¿Y ustedes es marisco auténtico, marisco fresco? Porque luego he sabido de lugares donde te dan camarón por langosta. No, aquí es marisco auténtico de todos los días. ¿Y qué tal el tuétano? Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Tuétano con mariscos, buenísimo.